Se ha producido un hallazgo sorprendente en los rincones más remotos de nuestro mundo, donde la historia parece perdida en paisajes infinitos. Imagínese un dron volando sobre un vasto desierto vacío, que parece ofrecer nada más que los secretos de la naturaleza. Pero este dron, por pura suerte, se topó con algo realmente extraordinario. Este descubrimiento es difícil de explicar y deja a la gente asombrada, descubriendo secretos ocultos en las profundidades de la naturaleza. ¿Con qué se topó este dron? ¿Podría este descubrimiento desafiar todo lo que la gente sabe sobre nuestro mundo? Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras descubrimos la increíble historia detrás del hallazgo accidental del Música, aplausos, dron número 20, el Santuario Medieval. En 2020, los trabajadores de la construcción cerca de Guilford, Inglaterra, hicieron un descubrimiento notable mientras trabajaban junto a una vía del tren, una cueva oculta. Los adoradores, cautivados por lo que encontraron, exploraron cuidadosamente el interior de la cueva antes de comunicarse con los arqueólogos. Esta cueva, que data del siglo XIV, resultó ser un sitio histórico importante. El diseño de la cueva es particularmente fascinante. Cuenta con múltiples cámaras con alturas que van desde los 3.3 hasta los 8,2 metros, cada una de las cuales muestra evidencia de su uso anterior. Las paredes están adornadas con elaboradas tallas y símbolos, lo que sugiere que la cueva alguna vez se utilizó como santuario o ermita, un retiro para personas religiosas que buscaban soledad y reflexión. Los investigadores creen que la cueva estaba asociada con la cercana capilla de Santa Catalina, que ahora se encuentra en ruinas. El interior del santuario revela rastros de su uso anterior, incluidas marcas de suciedad y carbón de lámparas y fuegos que probablemente se usaban durante ceremonias religiosas. Estas marcas brindan información valiosa sobre la vida diaria y las prácticas de las personas que alguna vez visitaron esta cueva. El techo de la cueva es particularmente cautivador, está adornado con varias tallas, incluidas iniciales y símbolos decorativos, algunos de los cuales pueden haber sido hechos por los primeros habitantes de la cueva. La cueva también presenta elementos arquitectónicos únicos, como esquinas y armarios, que se suman a su importancia histórica. Número 19. Colmillo de mamut enorme. A principios de 2024, los mineros de carbón que trabajaban en la mina Fredom, cerca de Ula, Dakota del Norte, hicieron un descubrimiento asombroso. Mientras cavaban en la tierra, se toparon con un colmillo de mamut notablemente bien conservado. El colmillo se encontró completamente por accidente, enterrado a 40 pies bajo tierra en el lecho de un antiguo arroyo. El descubrimiento comenzó cuando un operador de pala notó un destello blanco mientras cargaba tierra en un camión. Reconociendo la importancia potencial del hallazgo, el operador detuvo el trabajo. Pronto se llamó a expertos del Servicio Geológico de Dakota del Norte, la Sociedad Histórica Estatal de Dakota del Norte y la Oficina de Administración de Tierras para que examinaran el lugar. El colmillo, que mide unos impresionantes 7 pies de largo y pesa alrededor de 50 libras, fue sólo el comienzo. A medida que se excavaba cuidadosamente el sitio, se descubrieron más de 20 huesos de mamut adicionales, incluidas costillas, un homóplato, un diente y partes de las caderas del mamut. Este descubrimiento es uno de los fósiles más importantes encontrados en la historia de Dakota del Norte debido a su notable integridad. A diferencia de la mayoría de los fósiles de mamut encontrados en el estado, que normalmente son sólo huesos o dientes aislados, este hallazgo representa uno de los esqueletos de mamut más completos jamás descubiertos en Dakota del Norte. Número 18. Imágenes de drones del antiguo enje de Irlanda. Ha revelado recientemente un descubrimiento extraordinario. Un antiguo enje situado junto a la tumba de corredor de Newgrange, de 5.000 años de antigüedad, en Irlanda. Este enje recién descubierto es un monumento circular y, curiosamente, es el cuarto de su tipo descubierto cerca de Newgrange. La revelación acentúa el profundo significado de esta área para sus antiguos habitantes, que se remonta a más de 5.000 años. El descubrimiento de este enje es particularmente notable porque es anterior al famoso Stonehenge de Inglaterra. La tumba de corredor de Newgrange es una de las estructuras megalíticas más famosas del mundo, conocida por su sofisticada construcción y alineación con el amanecer del solsticio de invierno, lo que demuestra un avanzado conocimiento astronómico entre sus constructores. Los esfuerzos de excavación en Newgrange están dirigidos por Geraldine Stout, arqueóloga del Servicio Nacional de Monumentos de Irlanda, y Matthew Stuten, profesor de Historia y Geografía en la Universidad de la Ciudad de Dublín. Su proyecto es la primera excavación científica en Newgrange en más de 30 años, lo que pone de relieve el renovado interés en el patrimonio antiguo de Irlanda. Newgrange, un punto focal del sitio Patrimonio de la Humanidad de Irlanda, atrae a innumerables visitantes cada año que vienen a maravillarse con su intrincado diseño y su importancia histórica. Número 17. Autopista de grafitis abandonada. La legendaria autopista de grafitis, que alguna vez fue un símbolo animado de la historia de Centralia, ahora está desapareciendo de los puntos de referencia de Pensilvania. Pagnotty Enterprises, el nuevo propietario del terreno, está iniciando un proyecto de tres días para cubrir este tramo abandonado de la Ruta 61 con capas de tierra. Originalmente un sitio bullicioso para las operaciones mineras de la Unión Soviética, la carretera se había convertido en un sendero informal para vehículos todoterreno y en un lugar de reunión popular. La llegada de maquinaria pesada marca el comienzo de los esfuerzos para enterrar el asfalto. Una medida impulsada por las quejas de los residentes cercanos, que se han visto afectados por el ruido y las interrupciones relacionadas con los vehículos todoterreno. Los funcionarios locales, incluido el secretario del Distrito de Centralia, tomos que apoyan esta acción, citando la afluencia de entusiastas de los vehículos todoterreno los fines de semana y los problemas adicionales causados por la pandemia. Sin embargo, hay un profundo sentimiento de tristeza entre muchos. La carretera, que se cerró en 1993, se convirtió en un lienzo para mensajes vibrantes y arte. Se ganó el apodo de la carretera de los grafitis y sirvió como un tributo histórico y un pasatiempo local preciado. La transformación de la carretera en un lugar para acampar sin autorización y otras actividades inapropiadas, atribuidas en gran medida a visitantes de fuera del área, ha empañado su memoria. Centralia, una comunidad devastada por un incendio en una mina que comenzó en 1962, ahora ve cómo su otrora animada autopista queda sepultada, lo que simboliza el fin de una era marcada tanto por su vibrante pasado como por sus desafíos. Enclavado en lo profundo del corazón de Brasil, el viaducto de Petrópolis se destaca como una notable pieza de arquitectura que podría hacer que cualquiera se quede mirando dos veces. A diferencia de la mayoría de los viaductos, que se construyen para conectar dos puntos al atravesar obstáculos naturales como ríos o valles, éste rompe el molde con su diseño intrigante. En lugar de extenderse hacia otro destino, el viaducto de Petrópolis se curva en un elegante semicírculo y luego termina abruptamente en el aire. No hay ningún puente que conduzca al otro lado, sólo una parada inesperada en el cielo. Para aumentar su misterio, se encuentra aislado en un vasto mar de árboles, lejos de cualquier ciudad o carretera. Pero esta extraña estructura no es el resultado de un proyecto olvidado o un plan abandonado. Tiene un propósito muy práctico. El viaducto fue construido como un paso elevado para los holoductos, propiedad de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña. Su diseño permite que el holoducto cruce una línea ferroviaria sin necesidad de conectarse con ninguna carretera o camino a ambos lados. Aunque puede parecer un puente que no lleva a ninguna parte, es una pieza crucial de infraestructura en una parte remota de Brasil. Número 15. El Conejo Gigante Rosa. Escondido en una montaña remota en la región del Piamonte, en el norte de Italia, se encuentra un sitio peculiar y cautivador que despertó la curiosidad de los usuarios de Internet hace varios años. Un conejo rosa de peluche colosal. Una creación verdaderamente única que se extiende más de 200 pies de largo y casi 20 pies de alto. Con una barriga mullida y acelpada, lo suficientemente grande como para recostarse en ella. Esta notable obra de arte fue creada por el Colectivo de Arte de Vanguardia Esqueleten, conocido por sus instalaciones imaginativas y poco convencionales. El Conejo Gigante es. Más que una estructura enorme y llamativa, fue concebido como una pieza de arte interactiva, diseñada para atraer y deleitar a los excursionistas mientras exploraban el terreno accidentado. El concepto detrás de este Conejo Gigante era inyectar una sensación de diversión y asombro en la experiencia, de senderismo, haciendo que el viaje a través de las montañas fuera más memorable y caprichoso. Construido en 2005, este Conejo Gigante inicialmente estaba destinado a ser una instalación temporal. La visión del artista era que se compusiera naturalmente y se fusionara con el medio ambiente con el tiempo, en armonía con la naturaleza. Anticiparon que para 2025 el Conejo Gigante sería absorbido casi por completo por el paisaje. Sin embargo, los elementos le hicieron mella mucho antes de lo esperado. Para 2016, el Conejo Gigante ya se había deteriorado significativamente. Su tela rosa vibrante ahora se había reducido a restos andrajosos y parches abandonados. Número 14. La foto de millones de dólares. En 2010, Randy Garo estaba recorriendo casualmente una tienda de chatarra en Fresno, California, cuando se topó con una vieja fotografía de un ferrotipo. A primera vista, parecía una foto antigua más de hombres jugando al croquet, nada fuera de lo común. La compró por apenas unos dólares y siguió adelante. Pero cuando la miró más de cerca, Randy notó algo interesante. Uno de los hombres de la foto tenía un parecido sorprendente con Billy the Kid. Nacido como Henry M.C. Carty, también conocido como William Henry Bonnier, Billy the Kid fue un famoso forajido del oeste americano. Si esta foto realmente mostraba al infame forajido, su valor se dispararía. Inicialmente, la afirmación de Randy fue recibida con dudas, y verificar la foto resultó un desafío. Fue necesario un largo y minucioso proceso de investigación histórica, análisis y tecnología moderna de reconocimiento facial para confirmar su autenticidad. Los expertos finalmente verificaron que la fotografía, tomada en 1878, mostraba efectivamente a Billy the Kid junto a miembros de su pandilla, los reguladores, tomándose un descanso poco común de sus tumultuosas vidas. Para poner las cosas en perspectiva, otra fotografía conocida de Billy the Kid del tipo ferrotipo se subastó por la asombrosa suma de 2,300,000 dólares en 2011. Número 13. El misterioso monolito. A fines de noviembre de 2020, la tripulación de un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Utah estaba en una misión de rutina, para inspeccionar borregos y marrones en una zona desértica remota. Durante su vuelo, descubrieron inesperadamente un imponente monolito metálico de unos 3 a 3,5 metros de alto. Estaba extrañamente incrustado en la roca roja y parecía no estar rodeado por nada más en kilómetros. Al examinarlo más de cerca, la tripulación descubrió que el monolito estaba hecho de acero inoxidable o aluminio. A pesar de su llamativa presencia, el monolito en sí no parecía tener ninguna característica especial, más allá de su inusual ubicación. La aparición repentina de esta misteriosa estructura rápidamente capturó la imaginación de la comunidad local. La gente comenzó a especular descontroladamente sobre su origen. Algunos pensaron que podría ser una instalación artística, quizás inspirada en películas de ciencia ficción. Otros se preguntaron si era obra de un artista secreto como Banksy. Algunas teorías de la conspiración incluso sugirieron que podría estar relacionado con seres extraterrestres o proyectos gubernamentales encubiertos. Con el tiempo, el misterio detrás del monolito se resolvió en gran medida. Resultó ser una obra de arte creada por un grupo de artistas. Parte de una serie de monolitos similares ubicados en varios lugares inesperados alrededor del mundo. Número 12. Tierra interior. Escondido en el tranquilo parque natural Serra da Estrela de Portugal, se revela una asombrosa hazaña de ingeniería. Oculto bajo su tranquilo exterior, aunque pueda parecer encantador y mágico, este fascinante remolino es una maravilla del ingenio humano, no un fenómeno natural místico. Capturado con asombroso detalle por un dron, esta fuente de agua, que se asemeja a un sumidero gigante, es una parte crucial de un sistema de presa hidroeléctrica conocido como COBAO 2 Conchos. Esta estructura canaliza el agua hacia una presa hidroeléctrica que está situada en un rincón remoto del parque. La pieza central de esta maravilla de la ingeniería es una gran abertura de 15 pies de ancho con una circunferencia de 160 pies. Aquí, el agua cae en cascada con gracia en un túnel de 4,920 pies de largo que conduce a la presa. Hidroeléctrica Lagoa Comprida, que se construyó en 1955. Durante las últimas seis décadas, esta impresionante estructura ha evolucionado con la naturaleza, recuperando gradualmente la entrada del túnel, ahora adornada con exuberante musgo y follaje. A pesar de su ubicación aislada en la cordillera de Serra da Estrela, COBAO 2 Conchos se ha convertido en un lugar popular para practicar senderismo. Sin embargo, los visitantes deben ser conscientes del terreno desafiante y se les recomienda usar calzado impermeable y ropa, resistente a la intemperie, especialmente durante los duros meses de invierno, cuando el paisaje está cubierto de nieve y hielo. Número 11. Cementerio de barcos de Moinac. Moinac, que una vez fue un vibrante puerto pesquero y un actor clave en la Unión Soviética, ahora se encuentra abandonado como un cementerio de barcos fantasma, marcado por un desastre ambiental colosal. Este puerto fue una vez parte del Mar de Aral, el cuarto lago más grande del mundo. Moinac jugó un papel crucial en las actividades marítimas regionales, repleto de actividad y comercio. Sin embargo, en la década de 1960, la Unión Soviética tomó la decisión crítica de desviar el agua de los principales ríos que alimentaban el mar, de Aral. Su objetivo era transformar el área circundante en la región de cultivo de algodón más grande del mundo. Este ambicioso plan tuvo consecuencias catastróficas, lo que llevó a uno de los desastres ecológicos más graves de la historia. El otrora vasto y animado Mar de Aral se redujo a sólo el 10% de su tamaño original a mediados del siglo XX. Esta drástica reducción no sólo redujo el mar a una fracción de su antigua gloria, sino que también dejó las aguas restantes gravemente contaminadas. Como resultado, Moinac, que alguna vez fue un puerto bullicioso, quedó relegado a las sombras, rodeado de un paisaje árido y los inquietantes restos de barcos oxidados. Hoy, las 14,000 personas que aún viven en Moinac se encuentran en medio de los secos e, inquietantes secos de una era pasada, rodeadas por los duros recordatorios de la tragedia ambiental que transformó su mundo. Número 10, Espada vikinga. En 2015, mientras caminaba por la accidentada región de Aukeli en el centro sur de Noruega, un hombre llamado Goran se topó con algo intrigante. Entre una pila de rocas pesadas, notó un objeto inusual que sobresalía. Al observar más de cerca, descubrió una espada vieja y oxidada que estaba sorprendentemente bien conservada. Cuando los expertos la examinaron, se dieron cuenta de que no se trataba de una espada cualquiera, sino que databa del año 758 d.C., justo en los albores de la era vikinga. Esto significa que la espada tiene alrededor de 1,200 años. Esta espada es una hoja de doble filo hecha de hierro forjado y mide aproximadamente 30 pulgadas de largo. A pesar de su antigüedad, se mantiene en excelentes condiciones gracias al clima único de las montañas Aukeli. Las condiciones frías y secas de la región, con nieve y escarcha cubriendo el área durante al menos la mitad del año, han jugado un papel crucial en la conservación de la espada, evitando que se oxide y se deteriore. Aunque falta el mango de la espada, este descubrimiento sigue siendo increíblemente significativo. Su notable conservación y su conexión con la era vikinga lo convierten en un hallazgo valioso que ofrece un vínculo tangible con las vidas de los antiguos navegantes nórdicos. Número 9. Huellas de dinosaurio. El 10 de julio de 2022, se desarrolló un evento curioso en un restaurante de temática de jardinería en Lesan, China. Un cliente llamado Oanga, que tenía experiencia trabajando con piedras y un gran interés en la paleontología, notó algo inusual en varias depresiones en el patio del restaurante. Dado sus antecedentes, rápidamente sospechó que estas depresiones podrían ser huellas de dinosaurios. Se puso en contacto con el profesor Xin Lida, de la Universidad de Geociencias de China en Pekín, para pedirle ayuda para investigar. El profesor Xin, junto con Pang Wang Xiao, del Museo de Dinosaurios de Chonging, realizó un examen exhaustivo utilizando drones y escáneres 3D. Su estudio reveló más de 10 huellas fosilizadas pertenecientes a dos tipos de dinosaurios. Específicamente brontosaurios del periodo cretácico temprano, hace más de 100 millones de años. Estas enormes criaturas, conocidas por sus largos cuellos y colas, estaban entre los animales terrestres más grandes que jamás hayan vagado por la Tierra. El descubrimiento no solo fue fascinante, sino también significativo, ya que los expertos creen que podrían estar escondidos más rastros de dinosaurios en Lesanne. Aconsejaron al restaurante que implementara medidas de protección para preservar estas valiosas huellas. Para el restaurante, este descubrimiento inesperado podría convertirse en una oportunidad de oro, podría atraer a más visitantes y turistas ansiosos por ver las antiguas huellas. Número 8. Depósitos de magma. En 2019, un grupo de científicos, dirigido por Carl Tape de la Universidad de Alaska Fervanox, comenzó a investigar la actividad sísmica en la región de Denali después de que un poderoso terremoto de magnitud 7.1 golpeara cerca de anchoraje. Instalaron cientos de sismómetros a lo largo de la falla de Denali para monitorear las réplicas y obtener información sobre el comportamiento sísmico de la zona. Durante su estudio, descubrieron algo inesperado, un lugar donde las ondas sísmicas se desaceleraban drásticamente. Este hallazgo inusual llevó a los científicos a creer que podría haber un depósito de magma oculto a unas 7 millas debajo de la superficie de Denali, el pico más alto de América del Norte. Se encuentra sobre una placa tectónica que se hunde lentamente debajo de otra placa, una situación que a menudo se relaciona con la actividad volcánica. Sin embargo, la región, conocida como la brecha volcánica de Denali, sorprendentemente carece de volcanes en la superficie. Esta brecha se extiende desde Monsper hasta las montañas Rangel, un área donde la actividad volcánica parece detenerse misteriosamente, a pesar de que las condiciones geológicas son las adecuadas para ello. Parece que, aunque no hay volcanes visibles en la región, el magma sigue ardiendo en las profundidades subterráneas. Este depósito de magma oculto desafía las teorías actuales sobre la actividad volcánica en la zona. Para llegar al fondo de este misterio, los científicos planean colocar más instrumentos sísmicos directamente sobre la anomalía para investigar más. A fondo. Número 7. El nudo más apretado y pequeño del mundo. Los científicos crearon accidentalmente el nudo más pequeño y apretado jamás registrado. Aunque puede que no parezca pequeño a primera vista, eso se debe a que estamos viendo una imagen ampliada del mismo. En realidad, este nudo es tan pequeño que está formado por solo 54 átomos. Es un nudo de rana arbórea, una forma compleja similar a un trébol de tres hojas, con tres bucles que se entrelazan perfectamente sin dejar cabos sueltos. Este nudo no solo es minúsculo, sino también increíblemente apretado, estableciendo un nuevo récord con una relación de cruce de la columna vertebral de 23, superando por poco el récord anterior de 24. Este descubrimiento revolucionario se realizó en la Academia China de Ciencias, mientras los investigadores trabajaban en la unión de estructuras de carbono con acetiluros de oro. Una de sus reacciones químicas formó inesperadamente una cadena de oro que se enredó en esta notable estructura. ¿Pero por qué es importante? Este descubrimiento tiene importantes implicaciones para la manera en que entendemos las estructuras moleculares y sus funciones en la naturaleza. Se pueden encontrar nudos similares en el ADN, el ARN y varias proteínas, que son cruciales para la estabilidad y el funcionamiento. Al estudiar estos diminutos nudos moleculares, los científicos pueden obtener información sobre cómo funcionan los sistemas naturales, lo que podría conducir a avances en la ciencia de los materiales y a la creación de nuevos polímeros y plásticos. Número 6. CR Celta en el bosque. En el otoño de 2016, algo extraordinario emergió del bosque cerca de una cruz celta colosal. Esta impresionante estructura captó rápidamente la atención de los pasajeros que aterrizaban en el aeropuerto. Dedery. Conocida hoy como la Cruz Celta de Emery, fue la creación del forestal Liam Emery, quien había plantado el diseño casi 11 años antes. Trágicamente, Liam falleció en 2010 sin tener la oportunidad de ver su notable creación terminada. La Cruz mide unos impresionantes 328 pies de largo y 229 pies de ancho, elaborada a partir de dos tipos diferentes de árboles, alerce japonés y abeto douglas. Su construcción es un testimonio de la cuidadosa planificación y dedicación de Liam. El contraste entre las dos especies de árboles crea un efecto visual sorprendente. Especialmente durante el otoño, cuando los árboles grandes se vuelven dorados, realzando el contorno de la cruz contra los abetos más oscuros. La inspiración de Liam para el diseño surgió de su profundo aprecio por su herencia irlandesa y el deseo de crear un símbolo duradero de fe y cultura en el paisaje. Norma, que sabía poco sobre el trabajo de Liam, no pudo evitar sentir que la cruz lo habría llenado de un inmenso orgullo, reflejando su incansable búsqueda de la perfección. El experto en horticultura Gary Zawstin elogió la creación, calificándola de obra maestra de ingeniería hortícola considerable. Número 5. Ejército de cangrejos. En las zonas intermareales de manglares, playas y estuarios del norte de Queensland, Australia, se desarrolla aquí un espectáculo impresionante. Los cangrejos soldado de color azul claro macho, conocidos como Myruslongo carpus, exhiben un comportamiento fascinante. Estos cangrejos se mueven al unísono, alimentándose de detritos y creando pequeñas bolas de arena desechada a medida que avanzan. Este movimiento sincronizado, especialmente visible durante la marea baja, crea una escena cautivadora a lo largo de la costa, filmada en el lugar. Esta coordinación sirve como mecanismo de defensa, mientras los cangrejos se retiran colectivamente de las amenazas. Algunos cangrejos se esconden hábilmente en la arena, esperando que pase el peligro o que llegue la siguiente marea baja. Mientras tanto, la costa australiana también es el hogar del cangrejo nadador azul Portunus armatus. Esta especie prospera en áreas arenosas y fangosas de aguas costeras y estuarinas poco profundas, particularmente en el sur de Queensland, donde se pesca comercialmente. Fisheries Queensland realiza estudios regulares para recopilar datos sobre cangrejos nadadores azules juveniles, incluida su abundancia, tamaño y sexo. Estos datos son cruciales para desarrollar índices de abundancia anuales, identificar tendencias y vincular los números de juveniles con futuras capturas comerciales. Este análisis es esencial para la evaluación y gestión exhaustivas de las poblaciones de cangrejos nadadores azules, asegurando el uso sostenible de este valioso recurso marino. Número 4. Mujer en un árbol. En el centro de Zurich, los arqueólogos hicieron un descubrimiento ante los restos de una mujer celta que vivió hace unos 2.200 años, durante la Edad del Hierro. Pero no era una mujer cualquiera, vestía un vestido de lana, un chal y un abrigo de piel de oveja, lo que sugiere que llevaba una vida bastante cómoda. Hay pocas pruebas de que hiciera algún trabajo extenuante, lo que indica que podría haber disfrutado de una vida de lujo. Una investigación más profunda reveló que tenía un gusto por lo dulce, un capricho poco común en esa época, ya que no mucha gente tenía acceso a las delicias azucaradas. Adornada con brazaletes de bronce, una impresionante cadena de cinturón de bronce y accesorios de hierro, está claro que tenía un alto estatus en su sociedad. Era una local, sus huesos muestran signos de que creció en la misma zona donde fue descubierta. Imagínese encontrar los restos preservados de alguien que vivió en su vecindario hace 2.200 años. Aún más interesante, no fue enterrada sola. Se encontró otro lugar de enterramiento a solo 260 pies de distancia, lo que sugiere que podría haber sido enterrada junto a alguien que conocía. Aunque la naturaleza exacta de su relación sigue siendo un misterio, los investigadores están entusiasmados con la posibilidad de descubrir más sobre la vida de los antiguos colonos de la zona. Número 3. Túnel medieval. En 2021, mientras los trabajadores de la distribución eléctrica occidental de Gales cavaban un hoyo para un nuevo poste, de línea eléctrica en un patio trasero de Montmoussire. Se toparon con un descubrimiento fascinante, un túnel oculto. Una simple mirada al túnel dejó claro que había existido durante bastante tiempo. El túnel, de unos 1,2 m de altura, corre junto a Angebrock y es probable que haya pasado desapercibido durante siglos. Lo interesante es que este túnel está situado bastante cerca de la Abadía de Tintarn, un monasterio gótico fundado por monjes cistercienses en 1131. Es posible que los monjes utilizaran este pasaje o que desempeñara un papel en la vida diaria de la Abadía. Sin embargo, el propósito exacto del túnel y su extensión siguen siendo un misterio. Podría haber sido parte de la infraestructura de la Abadía, o tal vez estuviera relacionado con las ferrerías y hornos locales que estuvieron activos hasta que el rey Enrique VIII disolvió los monasterios en el siglo XV. Para aumentar la intriga, no hay registros históricos de la construcción del túnel. Se ha contratado al Servicio de Medio Ambiente Histórico del gobierno galés, CAD, para que realice más investigaciones arqueológicas. Estos estudios podrían tardar años en completarse e, incluso entonces, el verdadero propósito del túnel podría seguir siendo un secreto, lo que se suma a su aire de misterio. Se ha revelado una vista impresionante y única de Uluru, gracias al primer dron al que se le ha otorgado permiso para volar en el Parque Nacional Uluru-Katat-Juta. Ubicado en el territorio del norte de Australia, este innovador material, creado en colaboración con Voyaches Indígenas Tourisem Australia, la Junta del Parque Nacional Uluru-Katat-Juta y el Comité Consultivo de Cine y Fotografía, ofrece una perspectiva incomparable de este emblemático monumento. Andrew Williams, director ejecutivo de Voyaches, expresó su gratitud a los propietarios tradicionales por su apoyo al mostrar esta mirada exclusiva a una de las maravillas naturales más extraordinarias del mundo. Uluru, antes conocido simplemente como la roca, tiene un profundo significado espiritual para el pueblo Anangu, los habitantes indígenas de la zona. Este antiguo monolito, que se estima tiene unos 600 millones de años, se extiende. Unos 350 metros de altura y 9 kilómetros de circunferencia, con la mayor parte de su masa oculta bajo tierra. Además, forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, y su superficie está adornada con petroglifos y antiguas marcas que son de vital importancia cultural y espiritual para el pueblo Anangu. El reciente material capturado ofrece una rara oportunidad de apreciar su magnitud y belleza desde una nueva perspectiva, al tiempo que se respetan las creencias y tradiciones culturales de los custodios de la Tierra. Número 1. Isla de Basura. Una vasta y vasta extensión de basura, conocida como la Gran Isla de Basura del Pacífico, se está formando en el Océano Pacífico. Este cúmulo, principalmente compuesto por plásticos, está ubicado entre Hawái y California y se extiende en una zona con vientos mínimos y corrientes oceánicas lentas. A diferencia de las islas tradicionales, esta isla no tiene una masa terrestre sólida, sino que está compuesta por fragmentos de desechos que se han agrupado, creando una gran mancha de basura flotante. Lo que la hace aún más inquietante es que la mayor parte de esta masa no es visible a simple vista, ya que muchos de los plásticos se han descompuesto en microplásticos que flotan bajo la superficie del agua. Este fenómeno se ha convertido en un grave problema ambiental, afectando a la vida marina y los ecosistemas oceánicos. Los plásticos que componen la gran isla de basura del Pacífico no sólo contaminan el agua, sino que también ponen en peligro a las criaturas marinas, que a menudo confunden estos pequeños fragmentos con alimentos. En los últimos años, se han intensificado los esfuerzos para abordar este problema, con iniciativas globales que buscan reducir la cantidad de plástico que ingresa al océano y limpiar la masa existente. Sin embargo, debido a la magnitud del problema y la complejidad de eliminar microplásticos del océano, la gran isla de basura del Pacífico sigue siendo un símbolo preocupante del impacto de la actividad humana en el medio ambiente.